Amigos míos, quiero decir algo muy importante. Fíjense que hace algún rato lograron, por favor, y digo por favor, digamos, porque todo el mundo estaba esperando, provocarle condena a esta mujer que, creyente, fiel, de ritos de vudú, terminó en algún momento, ahí vemos a la madre, una mujer, que dibujó un círculo, un rito iniciático en el suelo, y que luego lo roció con ron, colocó a su pequeña hija en el centro, a la cual sobre su cabeza también colocó parte de este ron, y luego le prendió fuego. Finalmente, ¿qué sucedió? Graves quemaduras para su hijita, y obviamente ha sido finalmente condenada por la justicia. ¿Qué es lo curioso, amigos míos? Que estos ritos que parecen de lo más extraño, que parecen de características, ¿cómo decirlo?, medievales, se siguen, curiosamente, efectuando hasta el día de hoy. ¿Y saben por qué? Les voy a decir una cosa. Yo no voy a esconder mis creencias sobre el poder de la mente, ni nada de eso, pero debo reconocer que si bien yo no estoy de acuerdo con la magia, porque sé los grandes y altos precios que cobra, me consta que en gran parte resultan. Y es por eso, como imágenes que estamos viendo a continuación, los ritos de carácter invocatorio, siguen efectuándose por dinero, por una simple gracia de concederse los favores de espíritus astrales, algunos no del todo puro, y que sin embargo van a tratar de obedecer todas las peticiones de aquella persona que busque su invocación. Lo estoy haciendo esto con mucho cuidado y con mucho respeto. Y fíjate que debo decir que en mi lectura amplia, de gusto, me he leído prácticamente muchos libros que hablan respecto, y no voy a terminar este rito, por lo tanto, no hay ningún peligro. Un pentagrama, por favor la toma arriba, señor director, muchas gracias, es un símbolo de protección, finalmente, no es tanto de invocación satánica, es precisamente para protegerse, que solamente se cumple aquello que tú necesitas y nada más. Elementos como velas, calaveras, flores, e incluso la presencia en una de las esquinas, acá por favor, de una persona muerta o viva, son necesarias para hacer la petición a los espíritus y al bajo astral, cosas que tú necesitas. No lo vamos a terminar este rito, lo vamos a dejar acá, sin embargo, fíjate, existe un señor, gracias, no, si no, lo vamos a terminar, de hecho, yo le tengo mucho respeto. Quiero decir que hay un caballero que es el gran aliado, ¿cómo así decirlo?, del cristianismo respecto a la magia negra, y que se llama el señor San Cipriano. Este hombre, luego de ser un mago, por gran parte de su vida, terminó convirtiéndose al cristianismo y escribió un manual, en donde, esta es la portada más clásica de este señor, donde él describe las formas más efectivas que él, antes de convertirse al cristianismo, de ritos para conseguir serie de cosas, como el amor forzado de otro, el mal y el daño hacia terceros, de una forma casi causal, ¿cierto?, si bien parece casualidad, pero claramente se provoca un hilo de sucesos de mala aventura, que finalmente le trae la desgracia al prójimo, y así. De hecho, fíjense que cuando él se convirtió en cristianismo, trató de reunir en ese famoso libro, las formas de protección más efectivas, que él logró considerar en sueños de estudio, como por ejemplo, este talismán. Este talismán, amigos míos, que al parecer, él comprobó su resultado, incluso al momento, como decía, de pasarse al cristianismo, obligaba unas ciertas condiciones, como por ejemplo, las noches de los sábados, entre las 10 y las 12 del día, dejarse iluminar por ciertos tipos de luz solar, en ciertas estaciones del año. No parece una locura, no parece algo arbitrario. De hecho, mucha de la magia, por así decirlo, de la efectividad de las flores de Bach, funcionan por recibir los rayos solares, o de ciertos planetas, en ciertos momentos, o épocas del año. Finalmente, lo que está haciendo entender él, y que hoy día, la física cuántica, casi, de alguna manera, lo corrobora, es que, si bien, no somos criaturas independientes, sino que estamos unidos, con todas las cosas, tenemos una pequeña atadura, cada cosa existente, consciente, viva o no, él ocupa esa fuerza, de forma, como decirlo, propicia, para lograr, un objetivo específico. Es por eso, que si bien esta madre, recibió, las penas del infierno, tras la justicia, por haber quemado a su hijita, debemos decir, que estas cosas, siguen sucediendo, y que para muchos, es la pura verdad, y existen. Veamos algunos ejemplos de ello. Aquí pertenecía la madre, y que esto es algo, que es una religión patente, en muchos sectores, de este planeta, el vudú. El vudú, amigos míos, se sigue practicando, con dos intenciones, como un proceso de sanación, y vamos a ver algunas imágenes de ritos, que se divide en dos etapas, el radar, y el petro. El radar, claramente, se utiliza con ingerir, grandes cantidades de pólvora, y licores varios, para que tu cuerpo, reacciones como una especie de tormentos, de sensaciones, que de alguna manera, colapse, y permita la entrada, de que tu cuerpo sea el vehículo, de otros espíritus, para que operen, con mayor poder que el tuyo, y logren, en un estado de euforia, lograr comunicaciones, y entendimientos más vastos, que simplemente tomar un libro, o a lo largo de los años, con experiencia, el petro, en cambio, busca, como buscó la madre, que fue condenada hace poco, a base de fuego, también, y alcohol, lograr, junto con los ritmos, de los tambores, que logran, de alguna manera, sincronizarte, con el latido del corazón, de tu pecho, estar en un estado, de anulación, de la conciencia, y por lo mismo, permitir, cuando uno no es la conciencia, es casi como un estado, de meditación activa, van a hacer el movimiento, te conviertes, en una puerta abierta, en donde puede entrar, cualquier tipo de entidad, para que opere, se supone que el rito, se hace de forma controlada, para que entre, en aquellos espíritus, que tu quieres, para objetivos, muy específicos, tenemos uno, que no es menos bravo, señoras y señores, que es el rito, musulmán, chiita, de la auto flagelación, si bien, vamos a ir al siguiente video, meditamos, todavía estamos viendo, cosas del vudú, vamos a pasar al otro, y está poseído, exactamente, de alguna manera, si, entra en el estado, de posición muy, ahí estamos, la auto flagelación, musulmana, esto es terrible, quiero leer esto, esto se lleva a cabo, es bravo, atención, en Pakistán, Irak, Irán, la India, ellos ubican, o sea, perdón, usan una cadena filosa, con extremos, ultrapunzantes, llamado, Sanjir, para soltar su espalda, y torso de nuevo, además se cortan la frente, con cuchillo y hojas, de afeitar, profusamente, porque supuestamente, estas creencias, entienden que, martirizando el cuerpo, y rompiéndolo, quebrando, entrando al dolor, de alguna manera, logras pasar una barrera, una especie de límite, que tú tenías, y que no te dejabas ver, sentir, o ver más allá, se supone que, nosotros, según la creencia de estas personas, el cuerpo es como una especie de reja, o especie de correa, que te mantiene atado, a la vulgar humanidad, que, para nosotros es muy bendito, pero que ellos lo consideran una condena, cuando tú rompes el cuerpo, cortas la cadena, probablemente pasa a llevar parte de, es como que una abeja, se saca la lanceta, y se da parte de su entraña, pero logra cumplir su cometido, rompiendo, martirizando el cuerpo, logra acceder a otras capacidades, y otros umbrales, del conocimiento, aquí ya, dígame. Recordemos que los cristinos, en Filipinas, para Semana Santa, hacen un rito muy parecido, se crucifican de verdad, y danzan por las calles, lacerando sus cuerpos, y también, algunas sectas católicas, que conceden al dolor físico, algún tipo de sanación de pecado, y hay sectas muy poderosas, acá en Chile, que lo hacen. La sanación de pecado puede ser psíquica, pero esta cosa de como que, traspasar la barrera, haciendo serías, y cachan que después se recupera la salta. Mira, te voy a decir una cosa, yo estoy para nada de acuerdo con eso, pero debo decir que no es del todo una locura, fíjate que, no es recomendable, pero hay métodos mucho más amables, para lograr, en el tiempo, y atención, de manera permanente, lo que ellos, en un momento estático, estático, lo digo con X, logran acceder, a cierta posibilidad, es como la película Mártires, gran cinta además, donde ellos a través del dolor, tratan de espiar, no, se trata de una cosa de culpa, pagando con el cuerpo, sino que más bien que, el dolor, pum, provoque otra afluencia de químicos, en tu cerebro, y logres pasar a otro nivel. Una última cosita, recuerdo también, que el que sabe, el iluminado, Buda, también buscó a través de la autoflagelación, hizo esto mismo, un tipo de camino, hace la iluminación, pero finalmente se dio cuenta, que es ni la autoflagelación, ni la autoflagelación, el camino medio. Exacto, hizo una cuerda, dijo él, para que toque la nota necesaria, no puede estar ni muy suelta, porque no toca, ni muy tensa, porque se rompe, entonces, tiene que estar en el medio, de ahí viene el camino del medio, el que sabe, atención, vamos al siguiente, este, yo, en mis varios viajes a México, lo he visto una y otra vez, esto detenta a verdaderos fanáticos, vamos a parar un poco, con la autoflagelación, que esto es bravo, dentro, del exceso de fe, porque vamos a decirlo así, la fe es una, un arma muy poderosa, que es la confianza, que tú le entregas a tus credos, y sus distintos, como decirlo, representantes, santos, que van de San Espedito, la Virgen, o, dioses védicos de la India, o, pueden ser muchas cosas, sin embargo, cuando, tu fe desborda, porque ya hay un sobreentudamiento, entusiasmo de depositar la fe en todos lados, termina creando santos, que no han existido exactamente, y este en México, es muy bravo, que es San La Muerte, y lo colocan en compañía de Jesús, más de alguna vez, con la Virgen, San La Muerte, no es ni más ni menos, que lo voy a decir así, la parca, la pelá, el amo del asadón, la pelá, aquel, que nació precisamente, para cortar el cordón, de plata, que te une el cuerpo con el alma, es que te mata, ahora, es como una especie de queco, muchas personas, muchas, contadas en millones, solo en México, hacen una serie de ritos, para sus hijos, para su bien personal, para conseguir los favores, de este santo, que es muy celoso, tu dejas de cumplirle, y te cobre, y generalmente con tu vida, generalmente la ofrenda, que él acepta de buena manera, son, flores, tequila, sobre todo tequila, comida, tabaco, y lo, y legal, o sea, legalmente, marihuana, exacto, o sea, es como San la Muerte, con todo lo que se pone un fin de semana, la Javiera, San la Muerte, es tan efectivo, los favores concedidos, por San la Muerte, que más que considerarlos, como un mito urbano, pareciera ser que, estadísticamente, las cantidades de clientes, satisfechos, parece darle la razón, de que claramente, están hablando con la verdad, las personas que usan estos ritos, de hecho, muchos narcotraficantes, tienen como su único gran santo, San la Muerte, de hecho, algunos se tatúan, o se mandan a hacer medallitas, que cortan el cuerpo, cortan parte de su cuerpo, y se la introducen en los brazos, y se ha sabido, en varias historias, como el ex canal infinito, de cable, que antes se ha dicho, cada otra cosa, que presos que tenían, insertados dentro del brazo, con tajo, medallitas de San la Muerte, no los podían matar, fallaban, las balaceras se salvaban, que cuando ellos querían morir, se las tenían que extirpar, y ahí los podían matar, porque San la Muerte, cumplía su promesa, y lo hacía muy difícil matarlos, ¿sí? ¿Ah, cómo lo dicen? No, se da risa, pero es una broma, es la calaca misma. Donde las imágenes religiosas, y sobre todo, de la Virgen, es muy potente en México. Tengo uno más, antes de hablar de la Ouija. La de Guadalupe. Entre las cosas más extrañas, fíjese, están los ritos funerarios, de Madagascar, ¿sí señor? Esta isla, que es un verdadero paraíso de la fauna y la flora, en nuestro planeta, contempla unos aborígenes, que año a año, legalmente, se les permite desenterrar a sus muertos, con sólo dos objetivos. Primero, cambiarle las bortajas, limpiar el cuerpo, que en el primer año, todavía tiene algunos pedacitos de tendones y cosas, lo limpian, y después viene una fiesta, que dura dos o tres días, en donde todos los parientes, se pelean por bailar con él. Tratan de armarlo, lo unen, las partes de los huesos, con alambre, bailan durante dos días, hacen una fiesta, y el festejado del muerto, y bailan y todo, ya, pero hay que no bailar con el abuelito, y se lo pasan, ya ahí está, te pasa en el esqueleto. Claro, que tratan de tenerlo amarradito, para que no se te desarme, y bailar con el muerto, y con todo lo que eso conlleva. Pero parece broma, parece broma, pero lo que te quiero demostrar, que así de donde, que es curioso, es como que se juntan dos mundos, cuando la justicia occidental, pone, como decíamos, presa a una mamá, porque quiso hacer un ritual, donde no quería conllevar daño alguno, para su hija, sino que ella pensaba, que estaba endemoniada, y la coloca en un círculo similar, como hicimos ahí, le echa roncito en la cabeza, prende con fuego, y luego la niñita sufre de ciertas quemaduras, ella no deseaba ningún mal, pero son ese mundo, conviviendo con el mundo que nosotros vivimos, que pagamos impuestos, en fin, fíjate que son dos cosas que se cruzan, como el medieval, con el moderno, pero que efectivo y efectivo, y saben, no me voy a explayar más, simplemente decir que esta cosa, que está acá, y esto yo lo digo a consejo personal, y insisto, yo creo en estas cosas, pero no soy supersticioso, en el sentido de que no le hago al quite, no soy así como, ay qué miedo, no paso a Juan Escalero, no, no pesco, me carga ser así, sin embargo, esto, que no le tengo miedo a tocarlo, pero sí usarlo, porque lo hice en dos ocasiones, yo les pido a todos, sobre todo a adolescentes, que les gusta experimentar, y que uno se sienta muy bravo, no lo hagan, porque tiene una posibilidad de efectividad, más del 70%, o sea, si hay una persona más que sensible dentro del grupo, esta cosa tiende a resultar, por eso con esto no jueguen, porque, todavía no hay ningún experto que sepa, cómo terminar con estas puertas, que se abren y luego no se pueden cerrar, no creo que lo haya nunca jamás, yo lo hice, y se movía, yo lo hice y se movía en ese alfa, pero me dijeron que se cerraba, cuando tú rompías después la copa, no es tan así, a veces depende, hay distintas fuerzas, todavía no entendemos bien, con quién estamos hablando, y qué cosas son, pero que los ritos existen, existen, y de que funcionan, todo parece indicar, con tantos clientes satisfechos, que sí, ojo con usted, todo es posible amigo.